y buenos días vamos a meternos al río vamos a nadar en el río tonto vamos a ver qué tal está el agua y 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 este río es el río que nos conecta nos une con el estado de Oaxaca Puebla Puebla Oaxaca y Veracruz este es un río que el tiempo de mayo esta agua se vuelve una playita porque las temperaturas tan altas que hay disminuye el agua y queda una playa aquí hay mucha especie de de pescado este río donde pescan más las personas que es el sustento familiar por temporada también podemos pescar aquí los jolotes las tortugas que luego las vemos salir del río esas no las pescamos igual las nutrias y entonces terminamos las algunas nutrias bueno pues aquí les dejo este video para que si ustedes quieren pasar un día a agradármeles vengan a Cachapa a nadar en este río y les dejo mami 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 mami